El tiene razón, ¿eh? ¿Por qué no lo piensas un momento nomás? Puede ser un buen elemento para nosotros. Piénsalo, está acostumbrado a trabajar bajo presión y pues puede ser buen mensajero, ¿eh? No escuches a esta cosa. John, ¿por qué vas a matar a una persona que ni siquiera te echó nada? Él nos ofendió, piénsalo más las cosas, ¿eh? Está bueno, pues. Pero que conste que esto lo está haciendo nomás por ti. No se va a arrepentir, señor. No. No, 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 no me voy a arrepentir. Y no creas que estás oficialmente contratado, no. Te vamos a poner un periodo de prueba. Cualquier que hagas, te las vas a ver conmigo. Sí, señor. ¿Estamos? Me quedó clarito. Claro como le hago, señor. Ahora, pues. Belonchas, llévatelo. Cuoco. Pátamelo bien. La del trasto VIP. Cuoco. Escóltala, Yolanda, allá afuera. Ahorita hablamos. Norra. Gracias. Ahora, pues.